Amigos, muchas noches me encuentro con el candidato independiente, el señor Ricardo Lovana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Quemadito del sol, caminando bastante. Bastante, por todos lados, por todo el país. Eso me alegra. Oiganme, hoy dio declaraciones fuertes. ¿Por qué ha salido este escándalo? Bueno, que ya todo el mundo sabía, pero por fin nos han dado como los detalles de las planillas y donaciones de los diputados. Bueno, es lo que he dicho en la conferencia de prensa y en las declaraciones que hemos dado. La publicación ha venido a demostrar lo que el país ha sufrido en los últimos 20 años. Pactos de corrupción entre el PRD, el panameñismo y el cambio democrático. Para desfalcar a los panameños. A través de la llamada gobernabilidad, que no ha sido otra cosa que una herramienta para desviar fondos. Para hacer donaciones, para nombrar familiares, entre otras cosas. Al mismo tiempo que la población tiene enormes necesidades y que sufre día a día. Vemos esta realidad. Entonces ahora vemos a estos tres principales partidos políticos prometiendo aires de cambio. El señor Cortizo, por ejemplo, dice que no habrá intocables. ¿Y qué manda él? ¿Por qué no lo demuestra desde ya? ¿Qué frentee? Bueno, todos los candidatos de los partidos, los tres principales, tienen dentro de su oferta electoral de su partido a diputados que hoy deberían estar enfrentando la justicia por despilfarrar fondos de los panameños. Más de 166 millones de dólares. Eso es todo lo que está pasando, plata, plata, lo que quieren esto es sinvergüenza. Y eso que el señor Varela dijo, que él no iba a hacer lo mismo que Martinelli. En la administración Martinelli, 400 millones de dólares en partidas circuitales. Simplemente le cambió el nombre y lo convirtió en partidas, en planilla 080, 172. Qué barbaridad, ¿no? Porque los diputados no se pueden comer el queso si el Ejecutivo no pone el queso en la mesa. Sufren Humbert ahora, a escasos cuantos, nueve días de las elecciones, un par de días antes de las elecciones, el señor Humbert me va a sacar estos datos que preocupan y embolatan a todo el mundo. Esto huele bien raro. Primero, esto no debió ocurrir. Nunca. Nunca, estamos claros de eso. Y segundo, la información llega tarde. Digo, está bien que lo hayan publicado, pero llega muy tarde. Definitivo. Se ve como intencional, o sea, se ve como que, oye, te voy a sacar esto ahora y de repente tú me ratificas un par de nombres que yo necesito ahí en la asamblea. A ocho días de las elecciones, que salga esta información no es sano, ni para las elecciones, ni para la democracia. La justicia tiene que ser expedita y la transparencia tiene que ser permanente. Es verdad. Ya no hay comunicación para que le hable su frente. ¿Qué pasa, Humbert? Tú no eres más que esto. Yo he hablado claro sobre el tema. Ok. Oigan, ahora, usted ha dado propuestas. Por ejemplo, ¿cómo me va a eliminar usted las botellas? ¿Cómo definimos, cómo hacemos para que estas planillas no existan? Bueno, una cosa son las botellas, otra cosa son nombramientos políticos. Nosotros tenemos ya unos comités formados que van a hacer un estudio del tema de las botellas, porque no es fácil identificarlas. Por eso, ajá, eso le pregunto. Yo exhorto a todas aquellas personas que escuchen este mensaje y que ellos saben quiénes son, que cobran sin trabajar, a que vayan poniendo a disposición esos contratos y esas planillas. Los empleados públicos que trabajan no tienen de qué preocuparse. Ok. Otra de las propuestas interesantes que me pareció es que dentro de las entidades usted me va a tener así sapo para que digan quién es el que está robando o que está haciendo algo malo. No son sapos. Existen en países democráticos grupos de fiscalización internos que no tienen nada que ver con eso, sino que tienen sus protocolos. No son penameños, pues así, como que la gente que va a poder ir y decir, hey, anónimamente y hasta con incentivos. Por supuesto. Bueno, pues eso es para la gente que está hablando que usted no tiene plan, usted no tiene plan, ahí tienen 12 propuestas. 12 propuestas y no solo propuestas, sino que hemos dicho cómo lo vamos a hacer y lo estoy diciendo hace un año. Bueno, felicidades.